Sí, nosotros son gestiones ya bastante prolongadas que se venían llevando en función de poder lograr trabajar en el distrito rural en algunos caminos de hacer ripio, particularmente en los caminos 25 y el camino 14, el camino 25 que es el que sigue corto sobre el camino 10, que sería el del tanque del agua potable para identificarlo, que es un camino que une los tambos del distrito, la idea era justamente poder tener un ripiado para asegurar la transitabilidad y la salida de producción. ¿De cuántos metros es este ripiado? Y eso va a tener, el camino tiene casi unos 6 y tantos kilómetros de extensión, porque la idea es hacerlo de punta a punta, o sea pasaría, inclusive ya hay una pequeña industria láctea también trabajando por la zona, que también el camino si podemos vamos a extenderlo, así generaríamos... ¿Pasando la curva de Gómez? Pasando la curva, exacto. ¿La denominada curva de Gómez? La curva de Gómez, sí, el camino 25 sigue por ahí, exactamente, está desde el límite con San Carlos Norte y San Jerónimo, y seguiría hasta el distrito sur, bueno, esa es una de las ideas, y lo otro también el camino, el camino 14, que es continuación del camino, el canal de la Cruz, el camino que es continuación de calle 25 de Mayo, también la idea es de poder hacer un ripiado, esos son con fondos que se gestionan ante habilidad nacional. ¿Cuántos fondos? ¿Qué dinero? El monto 2 millones 800. ¿2 millones 800? 2 millones 800. ¿Son subsidios estos? Estos son subsidios. ¿Es decir que no se le va a cobrar al frentista? No en principio, pero nosotros nos sentaremos a hablar con los productores sin algún futuro mantenimiento, porque el ripi se pone, pero no dura mucho, esa es la cuestión, después el mantenimiento es carísimo, y por hoy la tonelada de ripi estamos hablando ya de 150, entre 150 y 160 pesos la tonelada, Es una cosa que aumenta más que todo por el costo del flete, ¿no? O sea, cuando estamos trayendo alcantéreas de Córdoba, el flete ha llevado los precios por las nubes, ¿no? El aumento del combustible. Yo cuando ingresé, estábamos pagando 84 pesos. A ver, sí, más o menos 84 pesos. La tonelada. Menos todavía de eso. Todavía no tendría que fijarme el primer ripio he comprado. Se me ha ido prácticamente más del doble. Es decir, que ustedes pagaban 1.600 pesos un camión. Y hoy sale casi 4.000 pesos. Hoy sale casi 4.000 pesos un camión. Casi 4.000 pesos. Y con un camión, ¿cuánto se repara el ripio? Depende cómo está el camino, ¿no? Pero mayormente. Sí, no, usted con dos equipos apenas ni se da cuenta que lo tiró en una cuadra. Carísimo. Si no, realmente... 8.000 pesos sale... Apenas ni se da cuenta que le ha tirado un poco de ripio en la cuadra. Con dos como para mantener.